Olivia Collins es intervenida todo esto por un percance, una de las mujeres más guapas de la televisión sin duda es la guapa actriz mexicana Olivia Collins, quien recientemente reveló que sufrió un percance en el cual se fracturó el pie derecho y tuvo que acudir a una clínica para ser atendida por profesionales así que le indicaron que tenía que ser intervenida de igual manera tenían que colocarle una placa de titanio, esta noticia la dio a conocer la misma actriz por medio de su cuenta de instagram donde anunció con imágenes la experiencia con radiografías en las que mostró que ya lleva una placa además de siete tornillos la actriz de 63 años agradece estar muy bien y haber salido victoriosa de esta intervención ahora aseguró que está en su casa recuperándose para volver a llevar una vida completamente normal también agradeció a los doctores por el gran trabajo que hicieron eso sí no la dejaron sola tampoco sus amigos y reaccionaron a su publicación con miles de muestras de apoyo y deseos de su pronta recuperación recordemos que Olivia Collins es una de las famosas que demuestran que la edad no es un impedimento para lucir espectacular ya que constantemente la actriz utiliza sus redes sociales no sólo para compartir estos momentos como el que pasó sino también grandes momentos y sobre todo lucir su cuerpo que posee a sus 63 años de edad demostrando que es una de las mujeres más bellas de la televisión incluso ha recibido cientos de halagadores comentarios en los que confirman su belleza y esto aún a pesar de que ella es madre además de abuela eso sí también su hija heredó la belleza de la actriz recordemos que Olivia Collins participó en grandes telenovelas como soñar no cuesta nada dos hogares te sigo amando dulce desafío muchachita alegrías de medianoche también recordemos que ha participado en el cine además en el teatro y en todo ha destacado no